Como muchos de ustedes sabrán, Enchanted Portals ha tenido un recibimiento muy negativo por parte de la crítica de los jugadores. Desde que fue anunciado ya se había ganado algunos haters por ser un clon de Cuphead, pero yo creo que en el mundo del gaming y especialmente con los indies, todo se puede perdonar siempre y cuando la jugabilidad sea buena. Sin embargo, ese no es el caso de Enchanted Portals, pues sus malos controles han sido el epicentro de las críticas negativas y con justa razón. Por eso, hoy les quiero presentar 10 formas que en mi opinión elevarían mucho la experiencia de juego. De implementarlas correctamente, podrían redimir el proyecto. Número 1 Controles responsivos Mi principal problema con los controles es que realizar cualquier acción que no sea saltar hace que nuestro personaje deje de disparar aun si dejamos el botón sostenido. Si estamos disparando y usamos el botón de bloquear, cuando termine la animación del bloqueo nuestro personaje no va a disparar aunque tengamos el botón de ataque presionado. Esto se repite para otras acciones como el dash, cambiar de hechizo, usar un ataque cuerpo a cuerpo o activar el modo de energía. Podría parecer algo pequeño, pero te aseguro que mejoraría muchísimo la experiencia y fluidez durante los combates. Justo cuando iba a grabar los clips necesarios para este video, me encontré con que los desarrolladores habían lanzado una actualización. En ella hicieron algunas mejoras y una de esas fue precisamente la que acabo de mencionar. Tan solo miren la diferencia entre la primera versión y la actual. Número 2 Rediseñar el dash No tengo idea de cuál fue el razonamiento para ponerle un tiempo de enfriamiento al dash, pero muy por el contrario a lo que los desarrolladores podrían creer, esto solo entorpece la jugabilidad y realmente no tiene ninguna justificación. Si el dash fuera invencible, entendería por qué no debe ser espameable, pero como no es así, no tiene ningún sentido que tengamos que esperar unos segundos cada vez que lo usemos. Así que por favor quiten el enfriamiento y déjennos dashear. Otra cosa que deben cambiar sobre el dash es el impulso que nos da cuando lo usamos, que si bien podríamos discutir sobre si es realista o físicamente correcto, la realidad es que en el juego simplemente entorpece el movimiento. Tan solo miren lo poco que puedo alterar mi trayectoria después de un dash incluso si salto en la dirección contraria. Para hacer una mejor comparación, veamos cómo funciona en Cuphead. Para este ejemplo tuve que usar a Miss Chalice porque Cuphead y Mugman no tienen un salto doble como Bobby y Penny. Como pueden ver, en Cuphead tenemos control absoluto de nuestro movimiento, mientras que en Enchanted Portals nuestro personaje es incapaz de modificar su trayectoria cuando está en el aire. Otro de los elementos que mejoraron en la actualización fue el impulso del dash. Ahora es un poco más fácil de controlar, pero el enfriamiento sigue siendo el mismo. Aún así, creo que fue un paso en la dirección correcta. Número 3. Rediseñar el modo de energía. El modo de energía es una de las mecánicas peor implementadas en este juego. No sé qué es peor, que alguien haya tenido la idea de que se cargara con tiempo y no con daño o que la otra persona haya probado la idea. ¿Y qué solución propongo? Pues una muy simple. Un daño igual a un cuadrito de carga. Y podrías creer que con tanta carga se volvería espameable. Pero tomando en cuenta que el modo de energía realmente no es satisfactorio de usar, creo que no habría ningún problema si lo usamos con más frecuencia. Además, a menos que estés usando el hechizo de fuego, un espectador difícilmente podría notar la diferencia entre un ataque normal y uno energizado. Número 4. Rediseñar a los jefes alrededor de los hechizos. Si vieron mi reseña de Enchanted Portals o lo han jugado completo, sabrán que son muy pocos los momentos en los que nos vemos forzados a cambiar de hechizo. En casi toda la aventura podemos usar el arma que queramos sin ninguna consecuencia. Y aunque es verdad que hay unos cuantos enemigos con escudos elementales, la gran mayoría no los tiene. Lo que propongo es volver a los jefes sensibles a los diferentes hechizos pero en la forma de daño adicional. Es decir, que podamos hacerle daño con cualquier arma pero que reciba daño extra si equipamos el arma correcta. Así como el último jefe cambia de color durante el enfrentamiento, podrían hacerlo todos los demás. Creo que esto volvería a los combates mucho más dinámicos sin afectar la experiencia original, pues incluso si el jugador no es suficientemente habilidoso como para estar cambiando de armas con frecuencia, aún así estaría dañando al objetivo. Número 5. Cambiar de hechizo en el aire. Creo que este punto se explica solo de una forma bastante clara. Algo que no me gustó en este juego es que solo podemos cambiar de hechizo estando en el suelo. Permitir que podamos cambiar de arma en el aire o en cualquier animación, aceleraría muchísimo el ritmo de juego sin afectar de manera negativa la experiencia. La forma de elegir los hechizos también fue modificada en la actualización. En la nueva versión, en lugar de elegir los hechizos con la cruceta, ahora los cambiamos con el botón de nuestra preferencia y podemos hacerlo en cualquier momento. Caminando, en el aire o durante un dash. Creo que este fue uno de los mejores cambios. Número 6. Rediseñar los niveles de Run and Gone. Como mencioné en mi reseña, los niveles de Run and Gone son demasiado largos y repetitivos al grado de volverse aburridos. Pero ¿Cómo podríamos mejorarlos? Yo propongo hacer que los enemigos mueran de un solo disparo o reducirles considerablemente la vida. Pues como está el juego ahora mismo, siento que corta demasiado el ritmo que los enemigos tengan tanta resistencia. Tan solo haz un repaso en tu memoria sobre cómo se juega meta de Slug o contra. Si bien en ambos juegos hay muchos enemigos que no mueren de un solo disparo, la gran mayoría sí lo hace y eso mismo es lo que permite un ritmo de juego acelerado y frenético. En Enchanted Portals, cada que encontramos un enemigo, debemos detenernos y dispararle entre 5 y 8 veces para eliminarlo, aunque sea de los más simples. Otro cambio que haría para mejorar los niveles de Run and Gone sería rediseñar o remover por completo a los enemigos invencibles. No está mal que haya enemigos invencibles, pero este juego abusa muchísimo de ellos. Estoy seguro que el ritmo de juego y la experiencia mejoraría muchísimo si pudiéramos eliminarlos de alguna forma. Número 7. Volver útil el ataque cuerpo a cuerpo. El ataque cuerpo a cuerpo solamente se usa en el tutorial y para abrir una puerta en el segundo nivel. Después de eso, no es necesario volver a usarlo en todo el juego, lo cual es una lástima porque tiene un gran potencial. Por ejemplo, podría ser que el ataque cuerpo a cuerpo tuviera la propiedad de ignorar los escudos elementales. De esa forma podríamos hacerle daño a cualquier enemigo sin importar el arma que tuviéramos equipada. Pues en el estado actual del juego, el ataque cuerpo a cuerpo no le hace ningún daño a los enemigos con escudo elemental, aun si tenemos activa el arma correcta. En el punto anterior dije que deberían rediseñar a los enemigos invencibles, y creo que el ataque cuerpo a cuerpo sería la herramienta perfecta. De hecho yo lo llegué a intentar con la esperanza de que funcionara. Hubiera sido genial que los enemigos invencibles a los proyectiles fueran vulnerables a los ataques cuerpo a cuerpo. Sería balanceado y lo volvería muy útil, pues en su estado actual es una herramienta con un uso prácticamente nulo. Número 8. Rediseñar la barra de vida. La barra de vida es uno de los aspectos más confusos en este juego, ya que tanto el daño como la curación parecen ser aleatorios. Hay veces que estás en rojo y te pueden pegar hasta dos o tres veces sin que mueras, mientras que en otras ocasiones pasas de verde a naranja en un solo golpe. De la misma forma puedes estar en amarillo, tomar un corazón y seguir en amarillo. Este tipo de sistemas funcionan en los juegos de horror como Resident Needle porque son parte de la experiencia, pero creo que para un run and gone es muy importante saber cuánta vida tienes con exactitud. Si en Blast Femos 1 pudieron pasar de una barra de vida a un sistema de puntos al elegir uno de los tormentos, no creo que sea tan complicado cambiar el método actual por una barra de vida o un sistema de puntos. Incluso si se quedara el mismo sistema, al menos podrían hacerlo consistente de forma que cada golpe o cada curación te mande al siguiente estado sin excepciones. Número 9 Frames de Invencibilidad al ser golpeado Los frames de invencibilidad al ser golpeado o revivir son muy importantes para cualquier juego tipo arcade, más que nada porque nos da unos momentos para reaccionar y reposicionarnos si es necesario. En Enchanted Portals los frames de invencibilidad son tan cortos que prácticamente no existen y los enemigos te pueden golpear de forma continua en rápidas sucesiones. Quizás este método estaría bien para la máxima dificultad, pero hay que tomar en cuenta que no todos los jugadores son expertos y tener un desafío al nivel adecuado también es satisfactorio. Este también fue uno de los puntos que mejoraron con la actualización. Los frames de invencibilidad aumentaron a 2 segundos después de recibir un golpe, más que suficiente para recuperar la compostura en medio de un combate. 10 Mejoras en la calidad de vida Como último punto quisiera decir tres cosas rápidas que considero de menor importancia pero que podrían causar un impacto positivo en la experiencia. 1 Hacer que el portal de respawn se detenga por completo cuando soltamos la palanca. Aquí pueden ver que ya no estoy presionando nada y aún así el portal no se detiene. Podría parecer algo menor pero en los niveles con mucho plataformeo se vuelve una verdadera molestia. 2 Selección de personaje Esto en realidad no es tan importante pero sería un buen detalle. Tener un personaje fijo para el jugador 1 y otro para el jugador 2 es una mecánica muy arbitraria y obsoleta. 3 Agacharse Esto podría parecer algo muy tonto pero personalmente considero que agacharse es una mecánica muy importante que todos los juegos deberían tener y que muchos desarrolladores indie pasan por alto. Quizá no tenga ninguna función en tu juego pero no tener la capacidad de agacharse siempre se siente muy antinatural. Y estas han sido 10 cosas que para mi harían mejor la experiencia en Enchanted Portals. Si tu tienes alguna que no haya mencionado o estás de acuerdo con mis ideas déjame saberlo en los comentarios. Aunque el juego tiene muchas carencias en todos los aspectos, en este video solo nos concentramos en las mecánicas jugables. Porque si nos ponemos a hablar del sonido, los visuales y el diseño de niveles nunca terminaríamos. Por cierto, antes de irme quisiera agregar que con la última actualización rompieron por completo la habilidad de bloquear. Pues al momento de grabar este video es imposible bloquear sin importar el botón en el que tengamos asignada la acción. Esperemos que lo resuelvan muy pronto. Y esto ha sido todo, muchas gracias por ver el video, yo soy el teototis, hasta la próxima. ¡Gracias!